Quédate conmigo abuela Quédate conmigo abuela ¿Qué camino seguir si se muere el tuyo? Quédate conmigo abuela No apagues la luz de nuestra historia Quédate conmigo abuela Quédate viejo girasol Quédate, el olivo es eterno Quédate, naranja tiene color de sol Quédate, corre, coge cerezas, coge cerezas Corre, corre, corre en el cerezo Salta, salta, salta en el cerezo Salta, salta, salta en el cerezo Salta, salta, salta en el cerezo